I'm so stressed, I'm so stressed, I'm so, I'm so, I'm so stressed Juegas con la pena te vas a cortar Lo que me alentaba lo mato a ansiedad Si ves que me río para no llorar Si ves que me pido y no llego a avisarte Que no me esperes no hay arriba Que no me esperes no hay arriba Si ves que me pido y no llego a avisarte Enumerando razones pa' descender Todo se me escapa voy a recaer Valora que lo cuente más allá del papel Valora que me quede pa' cantarte Valora que me quede pa' contártelo Siento que poco a poco pierdo la noción Del tiempo en mi templo, los nervios Me grabe una maqueta con sabores o piel Hoy todo me la pela y ya perdí el interés Que currando de la arena pa' final de mes Sé que no me amola abrirme que me come el estrés I'm so stressed out, I'm so stressed out I'm so, I'm so, I'm so stressed out I'm so stressed out, I'm so stressed out I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, yeah En el beat rompete conmigo Siempre sale bien cuando hay sigilo Porque lo que calla la razón, la boquilla el corazón Y siempre cantando lo mismo Juegas con las penas, te vas a cortar Lo que me alentaba, lo mato a ansiedad Si ves que me río para no llorar Si ves que me pido y no llego a avisarte Que no me esperen allá arriba Que no me esperen allá arriba Si ves que me pido y no llego a avisar I'm so stressed out, I'm so stressed out I'm so, I'm so, I'm so stressed out Tíramelo de una pinta triste Como cuando vuelvo sola al fin de No me trago nada si lo dijiste No me acuerdo de lo que me diste Ya no duele na' Brulo en otra parte Estoy acostumbrada Si pregunta alguien Hazme el lío Sécame la pena, penita que me cae a ríos Agua en la espalda de un niño Entra arena y cal Mentira y verdad Los niños tantean Quieren avanzar Stress out, stress out, stress out, stress out Stress out, stress out Agua en la espalda de un niño Estres out, stress out, stress out Estres out, stress out Estres out, stress out Agua en la espalda de un niño Estres out, stress out, stress out, stress out Agua en la espalda de un niño I'm so, 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 I'm so stressed out Agua en la espalda de un niño